es directamente a la empresa Caza Tesoros Norteamericana Odisei. Bueno, para el que no sepa quién es esta empresa Odisei, es una empresa que tiene medios tanto económicos como científicos con barcos especializados y sonares para captar tesoros sumergidos debajo del agua. Así que esta empresa se dedica a buscar barcos hundidos antiguos con cargamento de oro, plata u otros metales preciosos y naturalmente su trabajo es cobrar naturalmente las recompensas. Entre muchas experiencias, Tien tuvo una reciente con España de hallar en las costas españolas un barco, un galeón medieval, creo que del año 1500 aproximadamente, hundido con miles de doblones de plata. Esta empresa captó con sus sonares el barco, con sus buceadores, vio el material, que había cajas con doblones de plata que se llevaban a Sudamérica cuando se empezó a colonizar el Nuevo Mundo por España y entonces por alguna vendaval se hundió el barco. Le captaron, cogieron las cajas con miles de doblones y se lo llevaron en secreto a Miami, creo que fue Miami. Esta empresa Odisei está, creo, ubicada en Miami, me parece. Y entonces el error fue, una vez metido las cajas en bancos de seguridad, pedir indemnizaciones al Estado español. Y rápidamente el Estado español automáticamente empezó a dar alarmas, denuncias con la UNESCO y otras organizaciones paralelas y arqueológicas para denunciar a Odisei por haber sustraído o robado del territorio español, las aguas españolas, tal tesoro. Y hubo años, me parece, de procesos y no sé cómo habrá terminado. Creo que tuvieron que devolver los doblones y no sé si Odisei habrá llevado o os habrá pedido una recompensa por descubrir tal tesoro. Eso ya no lo sé, pero más o menos el historial reciente es de una empresa dedicada a buscar tesoros. Así que, más o menos, el relato de esta empresa es algo así. Yo quiero contactar directamente con la empresa Odisei relacionado con mis descubrimientos. Tengo, ya es conocido en Internet, mis descubrimientos, varios. Tanto la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón y el robot que la protege, a la Mesa de Salomón, construido por Salomón hace 3.000 años en Toledo, en una de las grutas. Tengo descubiertas el Arca de la Alianza y mueblario que acompañaba al Arca en el Templo de Salomón. Tengo descubiertas varias cosas, gigantes dentro de rocas y otros descubrimientos. Una nave que trajo el Arca de la Alianza de España y que se llevaba de España durante 40 años oro de ofir, oro puro de España. Hizo rico a Israel con el oro de España. Bueno, pues, el Arca de la Alianza está descubierta por mí hace tiempo, en una gruta conocida por mí en España. Naturalmente, es obvio que el tratar con arqueólogos, equivocado. Tratar con la UNESCO, equivocado. Tratar con el gobierno español directamente, equivocado. Tratar menos aún con los mangantes de la iglesia, equivocado. O sea, hoy es muy difícil que un descubrimiento de esta magnitud le hagan público. Porque los medios de comunicación, equivocado, también están controladísimos. Y un descubrimiento de tal semejanza como el Arca de la Alianza, nunca jamás, ni arqueología, ni gobierno, ni menos vaticano, ni menos logia, ni menos medios de comunicación, lo harían público. Se lo llevarían en secreto ellos y lo esconderían, como en la película de Indiana Jones, en el almacén es misoniano, y jamás saldría la luz pública. Por lo cual, es muy peligroso que un descubrimiento de esta magnitud se verifique y se haga público. Da igual a quién se lo presente. En el Estado español, ni nadie, porque ya he denunciado yo que la UNESCO mandó destruir miles de esqueletos de gigantes. O un crimen contra los derechos de la entera humanidad. O sea, es un crimen directo, un robo, un espolio contra los derechos y el patrimonio de la humanidad. Y muchas cosas más porque se han descubierto en tumbas antiguas muchos objetos electrónicos. Como el caso de la isla de Namatol, sarcófago de Platino. Lo sabe la UNESCO. Se llevaron al Área 51 con cuerpos de extraterrestres perfectamente conservados dentro. O sea, hay muchas cosas más. O sea, es como la NASA y los descubrimientos de la Luna y Marte de la vida, monumentos, pirámides, en secreto. O sea, nunca lo hacen público, salvo topos de la NASA o de la CIA norteamericana que con mucho miedo cuelgan en internet algunos documentos sobre fotografías que la NASA nunca haría público. Así que el asunto es el siguiente. Voy directamente a la empresa Odyssey. Si alguien relacionado con Odyssey me puede escuchar o ellos mismos desde Miami o desde España. El asunto es de la siguiente manera. Yo sé en qué gruta está descubierta por mí ya hace tiempo. Está el Arca de la Alianza de Moisés llevada a España por una nave de Salomón dejada en seguridad en España debido a que el templo de Salomón donde estaba el Arca iba a ser destruido y quemado. Y muebles que acompañaban en el Santismo al Arca de la Alianza. Está el candelabro, había un mueble de incensario para hacer incienso, muebles para panes, muebles, otros muebles para sacrificios de animales, ovejas y tal para el Arca de la Alianza y el Santísimo. El trato es el siguiente. A ver si en alguna empresa o algún personaje de la empresa Odyssey, caza tesoros, se pone en contacto conmigo con un socio que trabaja conmigo en Alemania. Y llegamos a hacer un trato. Y en vez de cometer, en este caso del Arca de la Alianza, el mismo error de llevarse, se podía hacer, llevarse el Arca de la Alianza a Norteamérica en secreto, en un barco, como sea, es un error. El Arca no saldrá de España. El asunto es de la siguiente manera. Enseñar yo, mediante un contrato donde está el Arca, hacer una serie de pactos o contratos entre Odyssey, yo y mi socio, y una vez ya todo está arreglado ante notario, con contratos y abogados, presentar la documentación y todo lo relacionado con el Arca de la Alianza donde está al Estado español. Y, naturalmente, exigir al Estado español que este Arca, aunque no vaya a salir de España, sea el plan que yo he preecito hace tiempo. Que cada tres años se muestre en todos los museos de la Tierra. No que se lo lleve la Unesco para esconderla en el armacén de Misoniano o en otro sitio. No es que lo se lleven los arqueólogos, que nunca la enseñarían, ni menos al Vaticano, ni menos al gobierno. Sino el pacto y el trato sería con el gobierno español, decir, aquí está el Arca, mostrársela, mostrar todos los mueblarios, y hacer el trato de que ya que se muestra al Estado español donde hay un tesoro, que es el más grande tesoro de la historia del mundo, de toda la Tierra, pedir, naturalmente, indemnizaciones multimillonarias por este descubrimiento. La empresa Odisei, con sus abogados, ya no sería robar nada, sino mostrar un descubrimiento y pedir, naturalmente, mediante abogados, sin juicios, indemnizaciones millonarias. Aparte, un contrato para todo lo relacionado con exclusivas televisivas y periodísticas de películas en Hollywood o literatura de cualquier tipo relacionada con el Arca, tener los derechos de prioridad de descubrimiento, tanto yo como Odisei. Odisei. Más o menos, por encima, ese sería el plan, lo cual Odisei ganaría muchísimo más que con el caso anterior de esconder los tesoros en Miami y llevárselos de España, y luego perder toda credibilidad o toda posibilidad de pedir indemnizaciones. Así que si Odisei, esta empresa, o incluso otra empresa semejante a Odisei, en el caso de no contactar con ella, está interesada en trabajar conmigo, pueden ponerse en contacto conmigo y hablaremos directamente de cómo tratar este descubrimiento, que posiblemente será el descubrimiento más sensacional y grandioso de todos los tiempos en la Tierra.